limos y no vino hoy que hay ya que esta tarea yo voy a ver que nadie venga o que? si ok vigila no pasa nada ya terminaste tu tarea? ya tardaste mucho que acaba de pasar aquí? oye quien lo mato? ya estaba vigilando las alcantarillas a mi las alcantarillas oh no el limbo todo vino a apagar las luces no amigos ya se descubrí quién es el limbo no digas nada a ver cómo se hace esta tarea? no lo sé hola uy estas estas ay me asustaste por un momento creí que eras el limbo ah esta esta ah esta chico oh no ya mataron a uno unión de emergencia ya mataron a muchos lo que no me había dado cuenta ni yo ni yo ni yo ni yo oh esto es muy difícil cómo encontraremos tan rápido al impostor? pues votando tienen pruebas yo estaba en las cámaras todo el tiempo y vi a bus en frente de un cadáver no ese fue ah sí pero yo lo deporté ¿entiendes? bueno bus blue se va a ser sospechoso porque está solo acusando sí, blue, 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 ¿espera qué? ¿por qué voto por mí mismo? blue, 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 no soy el impostor van a perder ti 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 les dije amigos bus blue no era un impostor solo quedamos cuatro solo quedamos cuatro oye, ¿me ayudas a decir con mi tarea? oh no, apagan el chico solo falta uno ti 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 oye sabíamos que ya íbamos a ganar ahora pero como impostores oh no tu 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 el mejor impostor de la vida